Como bien saben, en días pasados, una vez más, se llevó una acción en contra del grupo parlamentario del PAN en este Congreso. Como ha sido costumbre de último momento y a espaldas a la sociedad, se consuman acuerdos y reformas que atentan contra nuestro derecho como grupo parlamentario, como tercera fuerza dentro del poder legislativo y contra la sociedad misma, quien nos eligió para representarlos. Las fuerzas políticas aliadas y sumisas al gobernador Graco Ramírez rompieron con la normalidad democrática al interior del Congreso del Estado. Con acuerdos y reformas ilegítimas se imponen en los espacios de control y gobierno, con el único fin, asegurar un servilismo político. Sabemos que estos resultados del trabajo realizado a favor de causas sociales que hemos abanderado, como el juicio político y recientemente nuestra demanda de la legalidad en torno a la reforma al artículo 120 constitucional. Nosotros hemos sido congruentes ante la sociedad y ante nuestros principios como partido. Sabemos bien que el no ser sumisos ante el poder ejecutivo y señalar lo que consideramos incorrecto trae consigo las consecuencias que hoy todos vemos. El desconocer los acuerdos que le dieron gobernabilidad democrática a esta 53 legislatura es traicionar los principios constitucionales de división de poderes y de los pesos y contrapesos que deben existir entre unos y otros. Rechazamos la reforma al artículo 46 de la ley orgánica del Congreso del Estado de Morelos por representar un acto ilegítimo con el que se impone y eterniza en la junta política y de gobierno al partido del gobierno. También manifestar nuestra indignación porque tocaron lo más preciado que hay, la nómina de nuestros compañeros trabajadores, muy especialmente compañeros trabajadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Todavía hoy, a esta hora, siguen sin cobrar varios de nuestros compañeros y compañeras. No se vale, no se vale jugar con lo más preciado. Nuestros compañeros están al día, señores, viven al día y no están aquí por amistad, por gusto o porque no necesiten. Que le quede claro a quienes hoy están obstruyendo nuestro trabajo. No lo vamos a seguir permitiendo. Tenemos unas cuantas horas porque por esa razón no salimos hace unas horas cuando ustedes estaban esperándonos, porque estábamos exigiendo que no se pusiera como escudo a nuestros compañeros trabajadores. No se vale jugar con lo más sagrado que tienen, que es su nómina. La comida y el alimento para su familia ha esperado más de ocho días.